Hola, la siguiente canción es Ángel Mortado. ¿Listo? No, claro. Nos cruzamos en medio de la capeta Donde mi destravieso nos puso a vibrar A más de mil por hora el corazón quería estallar Como si te hubiera visto desde antes pasar Nunca más te volví a ver En mis sueños siempre te esperaré Nunca más te volví a ver En mis sueños siempre te querré Solo con una mirada Me robaste la calma Ya no sé lo que estoy en esta edad Me roba los sentidos Solo con hablar conmigo Y sentir tu olor de Ángel Mortal De Ángel Mortal De Ángel Mortal Hoy he regresado a verte al mismo lugar Sin querer mil horas sentado He dejado pasar Yo no me lo puedo hacer No sé si tu me espejismo O algo real Nunca más te voy a ver, en mis sueños siempre te esperaré Nunca más te voy a ver, en mis sueños siempre te querré Solo con una mirada me robaste la calma, no sé lo que está bien o está mal Me roba los sentidos, solo con la hora que es mío Sentir tu olor de ángel mortal, de ángel mortal, de ángel mortal Solo con una mirada me robaste la calma, no sé lo que está bien o está mal Tú me robas los sentidos, solo con hablar conmigo Sentir tu olor de ángel mortal, de ángel mortal, de ángel mortal Yo tengo las manos carísimas y no puedo tocarla No fue un milagro mañana ¿Cómo despertar? ¿Cómo has logrado? Yo tengo las manos carísimas y no puedo tocarlo No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé